Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Pixel Gun Y hoy chicos vamos a hacer algo bastante épico que es probar el prototipo Me dijisteis en los comentarios un montón de veces que lo comprara, que lo probara Así que os voy a hacer caso chicos, me lo voy a comprar y a ver que tal Antes de empezar vamos a abrir la caja Pero que caja, si falta una hora y pico la he abierto antes, vale El caso, pensaba que podía abrir la caja, me he quedado un poco solo El caso chicos, vamos a ver Es que tío, me da miedo comprármela, porque es que es un francotirador, se me da bien, vale Regular, pero es un francotirador, tío Y encima hay nuevas armas que incluso son mejores Porque a ver, ¿por qué decís que la prototipo es mejor, por ejemplo, que esta de aquí? No entiendo por qué lo decís, o sea, o que esta A ver, obviamente estas valen diamantes, es peor todavía No tengo diamantes, o sea, debería comprarme la de prototipo Bueno, el caso chicos, os voy a hacer caso Y si veo que Que eso, meteré dinerito Y poder comprar otras armas Más cosas, que os iba a decir Todavía no se ha actualizado en el iPhone, vale, tranquilos Porque me estáis preguntando todo el tiempo que la actualice Hoy, hoy estoy a nivel 7 y voy a jugar con gente chetada Según vosotros me dijisteis que Me emparejaban con nuevas personas Venga va chicos, le voy a dar a comprar, vale, atentos Ay madre mía, ay Dios Ay que lo he comprado Vale chicos, tenemos el prototipo Oh Dios, que guapo, es que esto bonito tío Espero que esté guapo en el modo gameplay, vale Atentos, atentos Vamos a hacer dos cosas Una, probar el emparejamiento de la gente Es decir, me dijisteis en los comentarios chicos Que ahora están más chetados Vale, entonces me va a costar mucho más matarlos Es lo que me dijisteis Entonces vamos a hacer dos cosas Voy a jugar una partida Con las pistolas estas que veis aquí Porque quiero probar el nivel de la gente Quiero ver si sigo matando igual de bien O me cuesta un montón Y la siguiente partida la dedicaremos al arma prototipo Vale chicos, no voy a jugar Encima de que ya De que es más complicado ahora Según vosotros Encima voy a jugar con la frango tirador Entonces me revientan tío Seguro O sea, joder Tranquilos, vale Que vamos a probar las dos armas hoy O sea, vamos a jugar Vamos a hacer las dos cosas Antes de continuar Me dijisteis que subiera La armadura Que la mejorara Vamos a... Me cago en todo Que me faltan cinco monedas Bueno, pues ya está Después juego yo en modo arena Y las consigo Vamos a empezar Un buen mapa, chicos Sería Para jugar a... Aquí Ya está O sea, es el que mejor se me da O sea, el de la playa Ay, por favor, qué miedo Me dijisteis que era más complicado matar Por favor, no me asustéis Que no quiero que... No quiero palmar Quiero ganar, tío O sea Ay, Dios mío Niveles siete Ahí lo pone Ay, ay, ay Y aquí tengo la prototipo Tío, guapa Está, vale Ahora la jugaremos Tranquilos, eh A ver ¿Por qué dices que es más complicado? A lo mejor sí, tío Ay, madre mía He matado uno Ay, madre mía Voy con tensión, eh Por culpa vuestra Porque me dijisteis Enrique Que te va a costar muchísimo matar Y yo, joder, tío No me caguéis Hostia, que me están disparando ya Tienes razón ¿Esto qué es? Llevas un jetpack ¿Qué dices? ¡Oh! Que puedo volar Me cago en todo Que me cago de quedar flipado Y eso desde cuando está en este juego A que se me ha actualizado Y no me he dado ni cuenta Madre mía, madre mía Lo he matado, lo he matado, lo he matado Lo he matado Saltamos dos veces Y matamos a Iron Man ¿Cómo se llama? Este, ah, no Capitán América Perdona, chicos Es Capitán América Atentos Me están disparando por todo ¡Ostras! Que me han matado ¡Oh! Tiene un arma de oro ¡Qué guapa! Y fijaos qué bonito su skin Y me está gustando, eh Está guapo Y tiene la gente Y aquí tienen jetpacks Eso está guapo, tío Atentos 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 Que voy a hacer mi primer disparo Con el ¡Ostras, chaval! ¿Qué me estás container? ¡Qué guapo, tío! Atentos ¡Woohoo! Me he quedado callado, chicos Porque es demasiada tensión para mí ¿Vale? Lo siento Pero Vamos a cambiar de armas Lo siento Ya os he dicho que La siguiente partida Reviento Quiero ver el nivel de la gente Antes de Ponerme a jugar con el prototipo Porque si me pongo a jugar con el prototipo Lo más seguro es que muera, chicos Porque, joder Madre mía Estoy callado porque me estoy concentrando Porque quiero ver si puedo llegar a ganar Voy a coger esto de aquí Madre mía Lo que no me gusta es que hay poquita gente en este mapa hoy Me gustaría que hubiera mucha más gente, tío Está pobre el mapa, ¿eh? No sé si a qué hora estoy jugando Pero yo creo que debería haber más gente Bueno El caso El nivel se ha aumentado Lo estoy notando, ¿vale, chicos? Estoy notando que me matan, ¿vale? Y estoy notando Que No sé Que tienen mejores armas también Eso es cierto Y que me No sé Y que me dan más por la espalda Igual es el nivel No sé, no sé, no sé, no sé De momento no estoy notando mucha mejora Lo único que no me gusta Es que hay poca gente Que está pasando hoy aquí A que saco el prototipo Y los reviento todos Que no me enfaden, ¿eh? Que les meto una paliza con esto Que los hundo Atentos Ey, ¿por qué la gente? ¿Dónde está la gente? Ey, si voy al primero Pero ¿dónde está la gente, tío? ¿Por qué no viene gente? Chicos Creo que se ha ido la gente, ¿eh? Si se ha ido no me hace gracia, tío ¡Ay! Atentos Que estoy viendo ahí a alguien Atentos ¡Ostras, que lo he matado! ¿Pero por qué he matado un tiro esto? Joder Y eso que no está ni mejorado Imaginaos El Capitán América Vale, muerto, 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 muerto Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Chicos Sí que tenéis razón, ¿eh? Revientan más, ¿eh? O sea Es más complicado Me acabo de dar cuenta Y solo he jugado una partida Sí que es un poquito más complicado Tenéis razón, tenéis razón Pero no me ha gustado la partida, chicos No me ha gustado llegar al primero Pero no me ha gustado porque No me ha gustado, tío Porque había poca gente Qué mal, ¿eh? Vamos a ver si podemos salir de aquí Y ver otro nivel En el que podamos jugar Y... Joder, con las publicidades Y esta vez, chicos Sí que vamos a pillar el prototipo Me ha gustado He hecho caso y me ha gustado Este francotirador es mucho mejor Que el que tenía, obviamente Joder El que tenía mataba de un tiro Y este mata de muchos, tío O sea, de uno O sea, no, al revés El que tenía mataba de dos tiros Y este mata de uno, tío Está muy... Vale, chicos Hay poca gente jugando hoy Qué lástima Lo siento mucho, chicos Es que... A ver... A ver aquí Por equipos hay más gente, ¿no? Sé que hay un poquito más de gente Sí, vamos a jugar Al... Por cierto Me dijisteis que jugar a batalla de tiempo Que no sé Lo que es Ni cómo se juega Pero en el próximo vídeo Vamos a jugar a este modo de juego, chicos Porque me habéis dicho Que aquí se sube de nivel rapidito, ¿no? Así que vamos a jugar ahora Por duelo por equipos O sea, lucha por equipo En un mapa que no haya visto mucho Me gustaría un mapa Que fuera para el prototipo, tío Pero quiero una partida Que esté chetada de gente Que haya mucha gente No sé, tío Necesito una partida ya mucha Por ejemplo Los pisos Sería para el prototipo, ¿no? Y aquí también Pero es que no sé, chicos Voy a entrar Y que sea lo que Dios quiera Pero bueno El... 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 El prototipo me gusta Está bastante guay La verdad es que me ha gustado Vamos a ver, Cañita Atentos Atentos Pero sí que tienes razón, ¿eh? Es bastante más... Es bastante más... Más complicado Se nota un poquito Se nota el nivel, ¿vale? De la gente Te quita más vida ¿Veis? Ya me están disparando Y ni siquiera he hecho nada yo O sea, es como... No sé, o sea Lo veo bastante más complicado Pero bueno Atentos Aquí hay un tío Que me voy a cargar ya Dentro un poquito ¡Hostia, que me he caído! ¿Y no mueres si te caes? Joder, que fue... Vale, si me caigo aquí Sí que muero, tío Venga, va Vamos a dejar de hacer tonterías, chicos Pillamos el prototip Y... Atentos A ver si puedo matar a la gente de aquí Esto ya sería de nivel pro, ¿eh? No... ¡Eh, eh, eh! Compañero Toma ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios, qué guapo, tío! Se he matado un tiro, ¿sabéis? Pero literalmente que he matado un tiro, ¿eh? ¡Madre mía! Pensaba yo que no, tío Pero sí Vamos a pillar esto de aquí ¿Dónde vas tú? ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Porque me matan, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, compañero? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el enemigo? ¡Venga, va! Vamos a pillarnos otra vez esto Porque me quiero meter por aquí Quiero ver... Mira, 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 mira Mira, mira, mira Toma ¡Oh, oh, oh! ¡Chist, chist! ¡Chist, chist! ¡Chist, silencio! Silencio, silencio Hoy tengo que ser un campero Porque quiero probar el prototip ¿Vale? Así que... Lo siento si me habéis más campeado De lo normal Pero es que estaría bien Mira, 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 mira ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¿Os he hecho caso? Y teníais razón, tío Es una maravilla el prototip, tío En serio Matad un tiro ¿Lo estáis viendo? ¡Madre mía, chaval! Lo único malo es que está a punto De terminar la partida Ha terminado, chicos Es lo único malo Pero ha estado guapo, tío ¡Madre mía! Vale ¿Cuál he quedado? He quedado el último, ¿no? Joder, he quedado el primero otra vez Vale Entonces Vamos a jugar una última partida, chicos Pero esta vez una partida normal y corriente Lo siento Es que quiero matar Quiero matar Quiero probar el nivel, ¿vale? Quiero ver si son machetados De momento me lo está apareciendo Pero muy poquito, ¿eh? Así que quiero ver otra vez Tío, pero en un mapa Que hay mucha gente ¿Por qué no hay tanta gente? Tío, me están arruinando hoy, ¿eh? Venga, vamos a jugar aquí, tío Bueno Muchísimas gracias En serio, o sea Os he hecho caso, chicos Me he gastado el dinero Que es muchísimo lo que me he gastado Doscientas y pico Y el prototipo está muy guapo Está OP O sea, ya lo digo Está guapísimo, tío Matado un tiro O sea, en serio Y yo que pensaba que no mataba de un tiro Es decir Yo sabía que mataba de un tiro Pero yo pensaba que igual Mataba de un tiro Si lo subías de nivel o algo, chicos Pero no así sin más, ¿veis? O sea, matando así desde lejos O sea No me lo esperaba para nada Eh, 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 eh ¿Dónde estás tú? Está invisible por ahí Pues a la gente invisible Yo lo que hago es Reventarle a la calavera Reventarte Te revento, te revento, te revento ¡Toma! ¡Lo he matado, lo he matado, lo he matado! O sea, me ha matado a mí Pero lo he matado yo a él Por cierto, ¿sabéis que si gano la partida Me voy a poder aumentar la La de estos chicos, la armadura? ¡Ey! ¿Veis? Me ha reventado ¡Sí, sí, sí, sí! Ahora estoy notando que es un poco más complicado Ahora sí Ahora sí lo estoy notando, ¿ves? ¡Ostras, ostras, ostras! Vamos a hacer una cosa ¡No, tío! Me matan ¡Madre mía! ¿Veis? Ahora sí que estoy notando que es más complicado Me estoy quedando flipado Muerto este Tío, otra vez la partida está a punto de terminar Me cago en todo No me está dejando jugar una partida tranquilo Bueno, va Vamos a ver ¿Cuántas monedas me van a dar? Por favor, que me den una, aunque sea, tío No me dan ni una, ¿no? ¡Ey! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Una moneda! Vale Vamos a salir para afuera, chicos Y vamos a actualizar O sea, a mejorar también También la armadura, ¿vale? Así, pues, me hacen menos daño Lo cual es bastante mejor Vamos a mejorarla Atentos Hoy hemos hecho un montón de cosas Hemos probado la PortoTip Hemos jugado tres partiditas Y ahora estamos a punto de mejorar la armadura Que, por cierto, no hay una armadura mejor que esta, tío ¿Dónde se compran las armaduras, chicos? La armería Aquí Pero solo hay dos, ¿no? Bueno, va, voy a comprarla, atentos Ya está, ya está Ahora voy a quitar, no, a mejorar, no Ah, que la podemos mejorar luego más ¿Veis? O sea, mejorar Pero yo ya le he mejorado a la mía, ¿no, chicos? O sea, está mejorada, ¿no? Sí Bueno Me ha gustado un montón, chicos El PortoTip Lo digo muy en serio Está muy guay Lo que no me ha gustado es Los servidores de hoy No sé lo que pasa, chicos Que hoy no he podido jugar bien Hostias Aquí está chetado Pues la próxima vez ya sea donde jugar La bandera ¡Hala! Este mapa nunca lo he visto ¡Qué guapo! Y mira Vale, chicos Pues el próximo vídeo igual Vamos a capturar la bandera Y vemos algún mapa nuevo O aquí A batalla por tiempo Estaría guay Y nada Estáis viendo que estoy subiendo más a menudo este juego, chicos Es porque me gusta un montón Me gusta un montón grabarlo Me siento súper Súper bien Hacía mucho tiempo que no me divertía tanto con un juego Así que Fijaos aquí con mi PortoTip, tío Lo estáis viendo, ¿no? O sea Y está guapa, tío Mata de un tiro Eso es lo que Vamos En serio Así que nada Vamos a dejar el vídeo aquí, chicos Siento mucho los servidores Había poca gente Y Voy a hacer un clan dentro de poquito Y también me gustaría jugar con vosotros Pero Como no sé mucho cómo va eso Lo voy a mirar en vídeos en YouTube Y me informaré Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like y compartí Se agradece mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Qué guapo, tío! Estar a PortoTip Me cago en tu ¡Madre mía!